Chocolitos.com presenta ¿Qué hiciste, joloche? What happened, Chipilín? How are you? Ay, mojo, y a ti qué mojo te pico. ¿Por qué me saludas en inglés? ¿Estás tonto o comiste guache? No, Chipilín, lo que pasa es que me acabo de meter a clase de inglés. No, si llavo a ser internacional, pues, ya vas a ver. Sí, sí que estás bien pasado, pues. ¿Y dónde estás estudiando? Allá, en el jaguar mojón. Ay, agárrate. La maestra que me está dando clases está más hermosa que bella hermosa. Tiene un par de cocos que en vez de decirle a la teacher, le decimos la teacher. Bueno, joloche, y a veces es cierto que eres bilingüe. Si quieres entrar a un lugar, ¿cómo pides permiso? Pues muy fácil. Se dice, me ya y come jen. ¿Ah? No era más bien me ya y come jen. No, no, Chipilín. Repite after me. Me ya y come jen. Me ya y come jen. Ah, está bueno, pues. Osh, esto me recuerda a una novia turista que vino acá, allá de los Estados Unidos. Un día me llama a mi celular y me dice, I miss you, I love you. ¿Y tú qué le contestaste? Ay, micho, ay mojo. ¿Y qué termina conmigo, pues? Ay, ya tú. Pero que eso tú eres, pues. No, 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 no ¡Gracias!